¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cuántas es de la cripta! Nuestro reportaje especial de esta noche es la repugnante historia de una abogada despiadada que enfrentará el peor caso de su vida. La he intitulado Castigo acorde al delito. Castigo acorde al delito. ¡Stuxville! ¡Stixville! ¡Jamás escuché ese nombre! ¡Claro, Stixville! ¿Estás bromeando? Me infraccionaron por llevar una matrícula prohibida. ¡Oh, por favor! Tendrá que quedarme una hora, así que nos veremos en la arena, sección ocho. De acuerdo, entiendo. Sí, más tarde. Tengo hombre ahora. Sobrevivirás. Adiós. ¡Un momento, un momento, aguarde! Jerry Ferret, abogada. Me especializo en demandas por negligencia. Le aseguro que me enfurece ver a un joven como usted, herido gravemente por la irresponsabilidad de un conductor. ¡Oiga, oiga! Disculpe, señorita Ferret. Soy Austin Hagar. Señor Hagar, una propuesta del tribunal es buena por cinco segundos. Sí, señoría. Señoría, en el estado de Nueva York, el castigo corporal... De acuerdo. Quisiera declararme inocente de los cargos que me hacen y solicito una impartición expedita de justicia. Ah, usted quiere que sea expedita la justicia. Pues eso tendrá. ¿Cuáles son los cargos? La señorita Ferret fue aprendida con esta matrícula de manda en la parte posterior de su automóvil. De acuerdo a la ley, las combinaciones de cinco dígitos son exclusivas de las autoridades gubernamentales. ¿Esto es suyo, señorita Ferret? Responda, señorita. ¿Esto es suyo, señorita Ferret? 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 ¿Esto es suyo, señorita Ferret?